Sé que de volón, pinpollo y de una avestruz vamos con lo que nos concierne, vamos a ver los cartones de hoy, los cartones del queridísimo Monero Manrique y esta semana con nuestro Monero invitado Crucifixio, con el doblaje muy interesante, muy talentoso del queridísimo Biomayim Budombrowski aquí en Sin Censura. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. La Fiscalía, Ayotzinapa. ¿Qué pasó? Uy, ya. Apenas ya lo de Ayotzinapa. Ay, qué hueva. Mientras no sean mis parientes. Síguenos en las redes sociales de nuestro Monero invitado. Razones por las que AMLO no corre Hertz. ¿Sabe quién mató a Kennedy? ¿Sabe la verdad sobre los ovnis? ¿Sabe cómo llegar al ciclo centro de una Tutsi? ¡AMLO es terco! Es que cuando éramos niños, uno le tocó a usted, don David, pero ahí en México había un comercialillo ahí de... ¿Cuántas chupadas se tienen que hacer para llegar al ciclo centro de una Tutsi Pop? Y salía ahí un niño que decía... ¡Oh, me parece! ¡Una, dos, tres! La comía y luego luego... Un comercial muy viejo que... Pues nomás los cuarentones entenderíamos. Y bueno, pues ahí lo tiene exactamente. ¿Qué pasa con Alejandro Gersmanero? Fíjese. Nos lo mencionaban desde el principio en La Voz del Pueblo. La misma voz del pueblo. Lo plantean hoy nuestros caricaturistas. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Alejandro Gersmanero? ¿Qué ha dicho Alejandro Gersmanero? ¿Qué cuentas puede entregar al fin del sexenio Alejandro Gersmanero? ¿Cuántos corruptos están en la cárcel? ¿Cuántos se enfrentaron las consecuencias de su desfalco a México? ¿Cuántos criminales, podemos decir, enfrentaron las consecuencias de sus actos con todas las de la ley? ¿Cuántos inocentes salieron? ¿Cuántas víctimas obtuvieron esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde? Pero sobre todo, ¿dónde está Alejandro Gersmanero? No pregunte usted, ¿dónde? Porque es un señor muy temperamental, ¿eh? Si de pronto lo cuestionan ahí en los medios, en cualquiera se desespera y empieza a gritonear. Hasta con pura peladez, ¿no? Este es el clamor del pueblo. Esa es la realidad. Le quiero agradecer, por supuesto, a nuestro monero invitado, Crucifixio, que publica sus cartones ahí en Noticias MX Político. Y, por supuesto, al monero Manrique, David Manrique, que publica sus cartones ahí en Luces del Siglo TV. Luces del Siglo para que no se lo pierda usted. Claro, siempre con la inigualable, muy talentosa voz y edición del queridísimo Biomayim Pudombroski, que anda muy interesado en el baile que se va a echar don David este fin de semana. Vamos a ver cuántas, pues cuánto llevan ahorita. Vamos a ver, déjame ver cuánto, cuánto van las, las suscripciones ahí en el TikTok. Suscríbase a TikTok, es arroba sin censura te doy guión bajo. Suscríbase porque si llegamos a los dos mil suscriptores para el sábado por la noche, para el sábado a las diez de la noche, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos, don David y este su servidor, vamos a hacer un bailecito muy al estilo Omar Fayad. Ya quedamos en eso, ¿no? Vamos a bailar el baile del florero, el baile del florero de Gertz. del Gertz, ándale así, así vamos a bailar. Ándale, ándale, así meroles. Bueno. Sólo no.